Música ¡Ja ja ja! ¡Cómo vas bro! Ya me saqué punta y el corte del reggaetonero de Hawkeye ha regresado, pero antes de empezar, dos cosas La primera, tengo una mini pesa Y la segunda, cada que me equivoque en este video me derré con la mini pesa Yo no sé si esto es gracioso si es triste El tercer calvo favorito de todos, No se calla el hocicote, esta vez reveló que muchos de los personajes que serán presentados en películas, luego pasarán a tener su propia serie, así que podríamos pensar que al ver a Daredevil en Spider-Man 3, luego tendrá su propia serie o mismo caso con America Chavez, quien primero será vista en el multiverso de locura y después en una posible serie de los Young Avengers me gusta tu plan, excepto que es un asco, también dijo que en el caso de las series que tendrán una segunda temporada, es muy probable que después de la primera, continúen su serie en una película antes de pasar a la segunda temporada, así que una teoría tocha podría ser que después de WandaVision y de que los mutantes se han introducido al UCM, se podría adaptar una película de House of Fame, ya que tiene una de las mejores historias de Marvel, y una vez terminada esta, podría continuar la historia de Wanda en la segunda temporada, anota eso, también reveló que los tres últimos episodios de WandaVision, son los que tendrán una mayor duración, mismos de los cuales se dice que tendrán escenas brutales de acción, al nivel de cualquier película del UCM, y por último, confirmó que aún no ha pensado en ningún cast de los mutantes, por lo que todos los rumores de Keanu Reeves siendo Wolverine, eran puras mentiras como volver al futuro ¿Volver al futuro son puras mentiras? En cuanto a Noticias Express, hace unos días Ben Affleck elogió a Kevin Feige como un tremendo productor, diciendo que sabe perfectamente lo que quiere su audiencia y que sabe cómo y cuándo meter acción cuánta y cuándo meter comedia y cuándo meter un poco de drama por lo cual, dicen las malas lenguas que Kevin Feige ya lo puso en su lista de actores buscados por Marvel Studios y aparte, que también existe la posibilidad de que este escriba o dirija un proyecto de Marvel, ¿y quieren saber por qué? Porque soy Batman Tom Ford se reveló que Iron Fist y Luke Cage ya están en la mente de Kevin Feige queriendo hacerles una serie para Disney Plus al estilo del cómic de héroes de alquiler donde estos dos brutos ofrecerían un servicio de investigación y protección para quien sea que los quiera contratar por las calles, o sea algo así como Nelson and Murdoch, solo que en vez de ser abogados, ellos patearían huesos y triturarían traseros Patear huesos, triturar traseros Lo imbécil no se me quita y también se me pasaron otros tres datazos al análisis de los dos primeros capítulos de WandaVision El primero Agatha mencionó que su conejo se llama Scratchy así que si nos vamos a los cómics por un lado Agatha tiene un hijo llamado Nicholas Scratch o sea un super hechicero que tiempo después la traicionó y provocó que los ciudadanos de Nuevo Salem la quemaran en la hoguera ¡Quémelo! Y a su vez el mentor y maestro de este animal es el mismísimo Dormammu por lo cual en estos tres proyectos en una trilogía multiversal en Doctor Strange 2 podríamos tener de regreso a esta entidad y si esa no es suficiente amenaza Mephisto en los cómics también ha sido apodado como Nick Scratch por lo cual este conejito lindo hermoso podría ser un tremendo demonio ¿Qué conoces ese aroma? ¡Miedo! El segundo Ya les había explicado que este casco hace referencia a Eric Williams también conocido como Green Reaper o sea el hermano de Wonder Man ¡Pam! A un lado de su casco vemos que también hay huesos y telaraña los cuales están escondidos bajo la casa de Wanda y Vision ¡Y ojo! Si recuerdan en el cómic de The Vision que les narré en este video al Green Reaper metérsela por atrás a Viv o sea la hija de Vision su esposa Virginia en venganza le dio hasta con la silla hasta matarlo para después enterrar su cadáver en el jardín trasero y a ello se deben estos huesos vistos en la intro ¡Simson ustedes diabólicos! El tercero también es en la intro en la cual vemos que todos estos puntos forman un hexágono sobre el cual se especula que podrían ser las gemas del infinito y este punto más grande del centro podría representar a que esta serie se enfocará en la gema de la mente ya que esta gema también está en el centro del guantelete de Thanos ¡Pero ojo! también se dice que podría ser referencia al logo de AIM ya que este también es un pentágono solo que con la punta hacia arriba el cual es un grupo de supercientíficos que crean armas para aterrorizar al mundo grupo del cual sus siglas ya fueron vistas en el trailer de Black Widow por lo que se especula que Taxmaster trabaja para ellos y aparte sus soldados tienen un traje tan parecido al de este animal que incluso también se les llama apicultores y si relacionamos esto con el momento en que Jimmy Goo le pregunta a Wanda que quien le está haciendo esto ¡Wanda! ¿Quién te está haciendo esto Wanda? sumado a que en los cómics Bono Strucker fue creador de este grupo podríamos suponer que en el UCM Strucker también creó AIM y al él también haber experimentado con los máximos por medio del cetro AIM podría ser quien está manipulando a Wanda para crear todo este desastre a su favor ya que tras la muerte de su líder a manos de Ultrón seguro esta organización decidió crecer bajo las sombras de Sworn así como Hydra lo hizo bajo las sombras de S.H.I.E.L.D. en su momento ¡Su puta madre! y la tercera opción podría centrarse más en las abejas ya que sabemos que sus panales están llenos de hexágonos y ¡ojo! esto podría relacionarse directamente con el apicultor misterioso de Sworn puercos los cuales se encargan de cuidar y mantener a las abejas y claramente vemos que este está rodeado de abejas ¡Poo! desde hace semanas les hablé de un rumor de que enjambre aparecería en Spider-Man 3 puerco el cual después de haber sucumbido ante un grupo de abejas radioactivas estas se comieron su cuerpo y lo convirtieron en un enjambre con pies por lo que repito al estos tres proyectos ser una trilogía multiversal este animal podría pasar de ser el villano de WandaVision a ser villano en Spider-Man 3 no puedo esperar para matar a otro Spider-Man y hablando de WandaVision en el promo recién lanzado se alcanza a ver que en una toma los tórtolos tienen una casa de perrito con el nombre Sparky pero el cual también sale en el cómic de The Vision el cual encontró el cadáver de Will Reaper enterrado en el jardín solo que al este morderlo terminó tostado por lo cual Vision le sacó su cerebro y lo implantó al de un robot para así dárselo a su esposa e hijos como sorpresa ¡Esa es la definición de un psicópata! ¡Y ojo! por un lado en el trailer ya vimos a Sparky y por el otro Elizabeth Magumbo's Grandenolsen reveló en una entrevista que esta serie adaptará tanto cosas del cómic de The Vision como el de House of M por lo que seguro veremos muchos más guiños a ello aunque tal vez la versión de su familia androide y la de desaparecer mutantes puedan ser representadas hasta una segunda y tercera temporada bueno ¿y qué estamos esperando? ¡Y ahora sí! ¡La noticia estelar! ¡Pero ojo! ¡Híper recontra tremenda alerta de spoiler! ¡Alerta de spoiler! ¡Un actor de doblaje ha cometido tremendo error! ya que reveló en Twitter que una vez más tendrá el privilegio de prestar voz al Quicksilver de Evan Peters en WandaVision lo cual sí, a pesar de venirse especulando su presencia desde hace meses seguro en Marvel Studios no están nada contentos con él ya que no solo borró ese tweet sino puso en privado sus cuentas tanto de Instagram como de Twitter ¡Cale ya la cagué verdad! así que ahora solo faltaría saber en qué capítulo lo veremos de hecho en el canal podrán encontrar múltiples teorías de cómo este podría aparecer también esto seguro confirmaría que no interpretará a Mephisto ya que no creo que le den dos papeles tan relevantes al mismo actor en el mismo proyecto y a su vez faltaría saber si Wanda fue quien lo encontró por el multiverso al ella estar buscando a su verdadero hermano o si más bien él fue quien la encontró a ella ¡POW! aún así esto no necesariamente significa que es el Quicksilver de Fox sino podría ser el de una dimensión totalmente nueva y de ser así quien sabe porque como en esta supuesta dimensión seguro ya existen los mutantes tal vez esta sea la manera en que Kevin Feige decidió introducirlos al UCM te revelaré mi secreto cuando tú me digas el tuyo y así que hasta ahí chavales hasta ahí tú pon en los comentarios quién es tu mutante favorito y recuerden suscribirse a mi capa nation que ya casi somos 50.000 guajolotes en el canal y saludos para Oscar Vela Mr. Fahrenheit Dark Watcher Mataito Borbón Rodrigo Valdea Eddie Legend Andro Gamer que dice Wanda enfrentas a Killer en un combate de imbéciles por fin un digno oponente vos termina en empate oye estoy confundido ¿es un final triste o un final feliz? es un final y basta y Roomsberg que dice no es pie ni es mano es ella que se fue con tu hermano así que ya saben manténganse fuertes sueñen en grande rap y nos vemos yo soy Groot a la próxima este desastre a su favor con el nombre Sparky lo cual se chau 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 chau